¡Jajajajaja! Un post filmar con la de adelante o con la de atrás Ah, con esa. Cuide. ¡Departe! ¡Departe! ¡Departe ahí, carajo! ¡Eh! ¡Casi lo parado! ¡Deprá! La caravana, ¿cómo va? ¡Eh! ¡Está todo paradito! ¡Te va a salir y estaba haciendo parado! ¡Vamos! ¡Aíganme! Están complicados. Se le cayó lindo el bobo de cojo, brudú. ¿Eh? Ve por el rabata, lleva más adelante el peor Julio ¡Tirá, tirá, tirá, tirá! Guarda el pie, guarda el pie Ya estamos, ya estamos Era sabido que iba a pasar Vos seguís filmando Yo estoy filmando, pero también quiero colaborar Si no ponés marcha, no ponés marcha Ustedes tienen que subir, tienen que apretar freno Para poner en marcha, no se lo quede Dale, dale, dale Pará Por eso está, perdón Pará, por ahí no se me va mejor ¡Está, me estoy volviendo! 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 ¡Uuu! ¡Me guardé a propósito! ¡Sí! ¡Nasta! Bueno chicos, están en cámara ¿Cómo va la subida? ¡Hola vieja! ¡Hola vieja! ¡Nene! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! 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 Ni unos locos ¡Hola! 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 ¡Vamos! ¡Una de tres! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Aca te pegó! ¡Tú, tú, tú! ¡Aca me pegó! ¡Y lo sacó para allá! ¡Y allá luego! ¡Arrayé los gentes! ¡Ahí, boludo! ¡Ahí pego! ¡Ahí pego! ¡Le cagá te lo nombró, Julio! ¡Papelito! ¡Listo! ¡Aperta de vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!